Mito número 1. La causa de la crisis venezolana es el boicot de los cerdos capitalistas internacionales que quieren destruir la gloriosa revolución bolivariana socialista. Es cierto que hoy los capitalistas internacionales, los inversionistas, no están invirtiendo en Venezuela, no le están prestando plata al gobierno de Maduro, no están comerciando con Venezuela. Es decir, aparece como que efectivamente estos cerdos capitalistas están boicoteando la gloriosa revolución del pueblo venezolano. Pero esto es un mito. El que verdaderamente está boicoteando la revolución venezolana es el gobierno venezolano. ¿O no, comandante Chávez? ¿Qué me dice? Expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Expropiar un conjunto de plantas procesadoras de arroz. No subestimen al pueblo. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo. Cuando uno actúa de esta manera, el que está boicoteando es el gobierno, es la revolución misma. Porque obviamente que ahuyenta a todos los inversionistas. Nadie va a querer. Si alguien piensa, si alguien cree que un inversionista trae su dinero a un país y no le importa que su dinero sea confiscado y que feliz sigue trayendo más dinero, está en un grave error. Y si fundamenta, si basa su esquema, su modelo económico de desarrollo en esa idea equivocada, va a tener un desastre. Como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Corea del Norte, como el de la Unión Soviética. Mito número 2. El responsable de la crisis venezolana es Estados Unidos, que ha bloqueado a Venezuela y su gloriosa revolución. Esto es falso. Es falso porque, primero, la crisis venezolana comenzó antes de que Estados Unidos impusiera sanciones a Venezuela. Y, en segundo lugar, porque si bien es cierto que Estados Unidos ha impuesto sanciones, el resto del mundo no lo ha hecho. El hecho de que no haya comida en los supermercados venezolanos, por ejemplo, no tiene nada que ver con que Estados Unidos no venda comida. Porque los venezolanos podrían comprar comida en Brasil, podrían comprar comida en Perú, en Colombia, en Centroamérica, en México, en Europa, en África, en Asia, en China, en distintos lugares. Pero no lo hacen. Y no lo hacen, no porque Estados Unidos los esté bloqueando, sino que porque no tienen dinero. Y no tienen dinero porque lo han desperdiciado. Este gráfico que está aquí es el precio del petróleo desde 1861 hasta 2013. Ustedes pueden ver que el periodo posterior a 1998, que es cuando Chávez fue elegido por primera vez, se encuentra entre los deprecios de petróleo más altos de la historia desde 1861. El gobierno socialista de Venezuela debiera de haber reunido una cantidad, pero inconmesurable, de miles de millones de dólares. Esos miles de millones de dólares no están por ningún lado. El gobierno socialista de Venezuela se queja que Estados Unidos le ha retenido 3 mil millones de dólares. Ellos dicen, con esos 3 mil millones de dólares nosotros podríamos comprar todos los medicamentos y podríamos comprar todos los alimentos que necesita el pueblo venezolano y por culpa de eso es que hay hambre. Mentira. De nuevo, el desabastecimiento estaba antes de que esos 3 mil millones de dólares fueran bloqueados. Y en segundo lugar, hay que considerar que Venezuela ha recibido préstamos, el gobierno de Venezuela ha recibido préstamos de los chinos por 60 mil millones de dólares y de los rusos por 20 mil millones de dólares. Es decir, entre los rusos y los chinos le han prestado 80 mil millones de dólares a los venezolanos. Y la pregunta es, ¿dónde están esos 80 mil millones de dólares? En Estados Unidos quedan solamente 3 mil millones de dólares. Esos 3 mil millones de dólares en realidad no pertenecen al gobierno de Venezuela. Pertenecen a los rusos y a los chinos. Porque el próximo gobierno de Venezuela va a tener que pagarle a los rusos y a los chinos los 80 mil millones de dólares que les debe. La pregunta es, ¿qué se hizo con los otros 77 mil millones de dólares? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están los miles de millones de dólares adicionales que se ganaron en el tiempo en que el petróleo era alto y la producción de Venezuela todavía era razonable? No están por ningún lado. Esos se perdieron por la ineficacia del sistema socialista y por la corrupción del gobierno de Chávez y Maduro. Son miles y miles y miles y decenas de miles de millones de dólares que han sido robados. Y que han sido entregados además a otros gobiernos socialistas, principalmente el gobierno de Cuba, que recibió una cantidad importantísima de miles de millones de dólares de parte de Venezuela. Mito número 3. La crisis actual se debe a la caída del precio del petróleo. Es cierto, el petróleo ha caído y ciertamente que eso produce un efecto negativo sobre la economía de Venezuela. Pero no debiera producir el efecto que está produciendo, menos considerando que un gobierno razonable debiera haber acumulado reservas importantes durante la bonanza del petróleo. Pero eso no es todo. El principal problema en Venezuela no es solamente la baja del precio del petróleo, sino que una caída sustancial en la producción de petróleo. Esta es la producción de petróleo en Venezuela. Se ha desplomado. ¿Y saben por qué se ha desplomado? No, porque no ha habido inversión, porque no se ha permitido a los privados invertir, no se les ha dado las garantías y el Estado tampoco ha invertido. ¿La plata dónde está? Toda la plata que se generó y que se debiera de haber reinvertido para hacer las mantenciones y el crecimiento de los yacimientos, se la robaron y la perdieron con las ineficiencias del sistema socialista. Esto es un escándalo tremendo. Es un escándalo tremendo. Y se están fijando en esos 3.000 millones de dólares que Estados Unidos les retuvo, cuando en realidad estamos hablando aquí de cientos de miles de millones de dólares que se han desperdiciado. El gobierno socialista de Venezuela no se dignó ni siquiera en invertir en la mantención de la gallina de los huevos de oro. Ni siquiera en darle ahí unos pocos granos para que no se muriera y siguiera produciendo huevos de oro. No invirtieron en la producción petrolífera. La gallina en este momento está agónica. El desabastecimiento en Venezuela se debe a que los productores, los cerdos capitalistas, los empresarios están acaparando la mercadería y no la quieren vender al pueblo venezolano. La verdadera razón de la escasez en Venezuela es esta. Camarada Presidente, se nos ha acabado el dinero. ¿Se acabó el dinero? ¿Cómo que se acabó el dinero? ¿Me quiere decir que se le acabó la tinta a la impresora? Por favor, hombre, vaya e imprima el dinero que sea necesario. Pero eso va a generar inflación. ¿Inflación? ¿Qué es eso? Inflación es cuando todos los precios suben. ¿Estos cerdos capitalistas quieren subir los precios? No, señor. Se decreta que no se puede subir el precio. Yo fijo el precio. A la orden, camarada Presidente. Quiero decir que yo les voy a dar hasta el lunes que viene. Si el lunes que viene nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir, a trabajar. Ya basta ya. Vamos a fondo. Voy a ir a fondo. No me subestimen sectores de la burguesía. No subestimen al pueblo. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo. Confiscar. Este discurso de Nicolás Maduro es un discurso ejemplar. En él dice exactamente lo opuesto a lo que hay que decirle a los inversionistas para atraerlos y hacer la economía fluida. Es exactamente lo opuesto que le dijo Deng Xiaoping a los inversionistas del mundo para convertir a China en el país económicamente más potente de la historia de la humanidad. Y cuando uno le fija un precio a una empresa que no le permite ganar dinero o incluso que le produce pérdidas, esa empresa deja de producir ese producto, deja de venderlo, deja de invertir en la mantención de las maquinarias, de las líneas de producción, de lo que sea para producir ese producto. Es la ley de la oferta y de la demanda. Es una ley hiderogable porque nadie quiere trabajar perdiendo plata o sin ganar plata. Nadie. Esa es una cosa cómo funciona el ser humano y además una cosa natural de cómo funcionan los empresarios. Un empresario tiene más dinero mientras más se preocupa de proteger sus inversiones y de invertir en proyectos rentables. El empresario que dice no, a mí no me importa, que me quiten todas las cosas si quieren y voy a trabajar perdiendo dinero o sin ganar. Ese empresario rápidamente pierde las cosas que tiene y deja de ser empresario, deja de ser inversionista. Esa es la realidad del mundo. Eso es igual que la ley de la gravedad. A uno quizás le gustaría andar volando y de vez en cuando uno pega un salto así y le parece que está en el aire, pero vuelve a caer. Vuelve a caer. Vuelve a caer. Porque la ley de la gravedad se aplica siempre. Es imposible derogarla por decreto. La ley de la oferta y la demanda es lo mismo. No se puede derogar por decreto. Si uno le pone un precio artificial a las cosas, se para la producción y aparece el mercado negro. Porque la gente desesperada quiere conseguir el producto, está dispuesta a pagar el precio real o incluso mayor que el real. Porque cuando se produce en esta circunstancia, el precio al que se termina pagando verdaderamente en el mercado negro son precios mucho más altos que lo que hubieran existido si hubiera habido libertad de precios. Esto llevó a la destrucción de la moneda venezolana, el bolívar. La inflación ha llegado al 10.000%. En las tiendas ya no se molestan en contar los billetes, sino que los pesan. Esta es la cantidad necesaria de billetes para comprar un plátano, una banana. Esta es la cantidad necesaria para comprar tomates. Esta es la cantidad necesaria para comprar un dólar. Esto es típico de los esquemas socialistas, por supuesto. En la ideología socialista, en la ideología comunista, la moneda es casi una perversión. Es una perversión y no se concibe que alguien pueda ahorrar, que alguien pueda aumentar su capital, que pueda hacer inversiones, que pueda tener retornos. Yo personalmente conocí esta situación porque fui a la ex Unión Soviética, recorrí las repúblicas, recorrí Rusia, los países bálticos, Polonia, etc. Y me pude dar cuenta cómo allá la moneda se había convertido en una especie de ficha. Al final del mes, los trabajadores recibían unos rublos, por ejemplo, y los gastaban inmediatamente. Los intercambiaban por ropa, comida y algunas otras cosas y listo, y se acababa. Nadie tenía el concepto de ahorrar, de guardar en el banco. De hecho, no conocían lo que era una cuenta corriente. Yo me casé con una rusa y le tuve que explicar qué era una cuenta corriente, que uno tenía dinero en el banco y todo. No tenían ese concepto. Y les digo una cosa, la ley de la gravedad, mientras más uno la desafíe, más fuerte es el porrazo. Lo mismo pasa con la ley de la oferta y la demanda. Mientras más sea el desafío, mientras más se distorsione el precio, más fuerte va a ser el desabastecimiento. Aquí no hay un problema ideológico de que los empresarios quieran boicotear la revolución. No. Es un problema de una ley natural, que existe y siempre va a existir. Esto ha pasado en todos los países socialistas, en todos. En Cuba, en la Unión Soviética, en cada lugar en que se ha intentado aplicar este método, ha pasado lo mismo. Otro mito es que Venezuela y su revolución están tratando de sacudirse al imperialismo. La dependencia de los Estados Unidos y de otras naciones imperialistas. Bueno, esto es un mito tremendo, porque lo que la revolución socialista ha conseguido en este momento es una dependencia tremenda, específicamente de Rusia y muy especialmente de China. Si el gobierno de Maduro continúa, si el gobierno y la revolución socialista continúa, van a depender total y absolutamente de China. Y China va a exigir que le den su parte. El imperialismo norteamericano va a ser reemplazado por el imperialismo chino, pero con una fuerza mucho más brutal. De hecho, los chinos se han convertido en expertos en hacer este tipo de operaciones. En África, por ejemplo, han financiado a muchos gobiernos y luego esos gobiernos quedan dependientes de China. Y le han tenido que entregar sus recursos naturales, le han tenido que entregar todo a China. Y es muy posible que Estados Unidos no vaya a permitir esto en el caso de Venezuela. Es muy posible que Estados Unidos se va a aliar con Colombia, con Brasil, con otros países, y van a hacer caer al gobierno de Maduro. Por esta razón, porque Estados Unidos no va a permitir que Venezuela, con todas sus riquezas y su gente, caiga en manos de un poder imperialista como es el chino. Un poder que de hecho, en algunos años más, va a ser mucho más grande que el de los Estados Unidos. Otro mito sobre la situación de Venezuela es que en realidad los venezolanos no están tan mal. No están como, por ejemplo, en Yemen, no están como en Somalia. Nadie se está muriendo de hambre de esta manera. Y que por lo tanto, el mundo no debe preocuparse de Venezuela, tiene que preocuparse de estos otros países. Esto es una falsedad. Esto es una falsedad tremenda. ¿Por qué? Porque al hablar de Venezuela, no estamos hablando de un país que viene de la pobreza, que siempre estuvo mal. Estamos hablando del país que era el más rico de Sudamérica. Un país que en los años 70 tenía cinco veces el ingreso per cápita de Chile. Un país que se ha desmoronado desde esos momentos de gloria a la situación actual. Un país que antiguamente atraía inmigrantes de toda Europa, que tenía ingreso per cápita superior a los de muchos países de Europa. Y que hoy día registra el éxodo humano más grande que se haya visto en Sudamérica. Cinco millones de personas se escapan de Venezuela con prácticamente lo opuesto, dejando todo atrás, a pie, a pie cruzando la frontera. Esta caída libre no puede ser ignorada. Por lo tanto, decir que hay que esperar a que la gente se esté muriendo de hambre y estén en estas condiciones, es casi inmoral. Pronóstico para la revolución bolivariana de Venezuela. Mi pronóstico es que el gobierno de Maduro va a caer. Estados Unidos no va a permitir que Venezuela caiga en las manos de los chinos y los rusos. Y en eso los izquierdistas pueden tener toda la razón. Es el petróleo, son los recursos naturales, es una situación estratégica. Pero en que Estados Unidos condujo a esta situación, en eso no tienen absolutamente nada de razón. Estados Unidos ahora va a verse obligado a actuar, dada la debacle que existe en Venezuela. Nada de esto es de extrañarse. No hay ejemplo alguno de alguna revolución socialista como la de Chávez y Maduro que haya tenido éxito en el mundo. Ahí están los cubanos, Corea del Norte, incluso países hermosísimos. El país más grande que existe sobre la tierra o que existió sobre la tierra, la Unión Soviética. Intentó el socialismo y fracasó rotundamente. A pesar de todos sus recursos, a pesar de toda su maravillosa gente, a pesar de todo lo que tenía, colapsó. Ya ni siquiera existe. El socialismo hace una promesa muy hermosa, pero trae un desastre en la realidad. Hay socialistas que dicen, no, no es así. Lo que pasa es que Estados Unidos, que es un país tremendamente poderoso, va y aplasta las revoluciones. Aplasta a Cuba, aplasta a Corea del Norte, aplasta a Venezuela. Y por eso, por eso hay miseria en esos países. Durante este video yo ya demostré que esas no eran las causas de por qué Venezuela estaba en la situación actual. Que ese es un mito más. Pero supongamos por un momento que eso fuera cierto. Supongamos que Estados Unidos efectivamente fuera tan poderoso que puede ir y aplastar todas las revoluciones. Se arma una revolución en un lugar, va y Estados Unidos coloca su puño y ¡pum! Aplastas a esa revolución, aparece otra y ¡pum! Y los pueblos que osan hacer revoluciones terminan en la miseria total. Bueno, supongamos que eso fuera cierto. ¿Para qué hacemos revoluciones entonces? Entonces, ¿cómo podemos defender un sistema que por una condición que es prácticamente ambiental, Estados Unidos existe, es todopoderoso y ahí está aplastando todas las revoluciones y convirtiendo a los pueblos revolucionarios en miserable, pobrísimo y que su bienestar disminuye tremendamente? La revolución se supone que es una forma, un sistema para mejorar a la población, para mejorar a un país, no para empeorarlo. Yo les quiero contar un pequeño secreto, es algo que tal vez poca gente sabe. Y el secreto es el siguiente. A los inversionistas internacionales, a esos cerdos capitalistas, les interesa solamente dos cosas. Primero, que sus inversiones sean respetadas. Primero, que no venga alguien y se las quite arbitrariamente. Y segundo, que puedan ganar plata con sus inversiones. Que puedan ir a un país, invertir y sacar una rentabilidad igual o superior que si la hubieran invertido en otro país. Esas dos cosas son las que buscan los cerdos capitalistas. A los inversionistas no les importa si uno es fascista o comunista o blanco o negro o azul o lo que sea. No importa. Lo que le importa al inversionista son esas dos cosas que acabo de mencionar. Respeto a la propiedad privada y posibilidades de lucrar. Ustedes aseguren esas dos cosas y no importa el país que ustedes tengan, la revolución que ustedes tengan, lo que ustedes tengan. Y los inversionistas van a ir para allá y no va a haber ningún boicot. Y les pongo un ejemplo. Les pongo el ejemplo de China. China es un país comunista. Y sin embargo, Deng Xiaoping introdujo la idea de que había que respetar la propiedad privada y que había que permitir que los empresarios que invirtieran en China ganaran plata. Resultado, los empresarios y los inversionistas y los cerdos capitalistas fueron como locos a invertir en China. Y China ha crecido de una manera espectacular. Desde que Deng Xiaoping introdujo esas reformas respetando la propiedad privada, la economía china se ha multiplicado por 100. Es 100 veces más grande. Es el proceso de creación de riqueza y aumento de prosperidad de un pueblo más grande de la historia de la humanidad. Y sigue creciendo a altas tasas. China está a punto de convertirse en el país más poderoso económicamente del mundo, sobrepasando a Estados Unidos rápidamente. A los inversionistas no les importa que los chinos sean comunistas. Y los chinos y los inversionistas han invertido en todo otro tipo de países. Países fascistas, países autoritarios, países con democracia, países dictatoriales. No les importa. Lo que les importa es esas dos cosas. Que les respeten la propiedad privada y que les permitan ganar dinero. Y esas dos cosas en Venezuela no han existido.